¿Estamos o no estamos? Se dan todos bienvenidos a un nuevo video de... ¡Salve a los Unidos! ¡Woo! ¡Ahí estamos! Vale, entonces... Vamos a un buen cobertor. Que es muy divertido. Pero lo más divertido es que lo sabemos jugar. Esa es la más diversión que hay que ver. Atención. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Me descanso! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Descanso no se debe hacer fichiquitado! ¡Ahí quién hace fichiquitado! ¡Los hombres! ¡No! ¡No tampoco responden así! ¡No! Nosotros somos educados para eso. ¡Los hombres o no responden así! ¡Oh, Dani! ¡Nunca vi un hombre! ¡Dani, canto que hay ahí! ¡Bueno! ¡Dios que tenemos uno! ¡Hombre, hombre! ¡Nunca viven ahí! ¡Ay, sí! ¡Y a mí que nunca me ha visto! Aquí los hombres... ¡Si uno va a caer la sucha por lo menos! al parqueo se van a sacar en vez de gastar en vez de gastar una hora en el alquiler del baño no gastamos nada más que los vamos a ir a bota una hora le duele paga ya sale para otra cosa mire vamos con dos grupos de cuatro y cuatro todos vamos a estar implando vejigas tres van a estar corriendo tres de un grupo desde el otro el grupo va conformado yesenia y amertaz y mi persona y de aquí y sonia y sonia rebe va a estar inflando vejigas para ellas y de él va a estar inflando para nosotros yo voy con este grupo y no se ha hecho trampa hicimos papelitos no vayan a pensar miren allá va a estar la fila de ellas tres se va a venir la primera pareja uno de ti una de ellas va a dar la vuelta para la vuelta va al asentón a correr donde llegue a darle la mano a la otra que está allá se va a venir la otra de la misma manera son dos vueltas por cada uno o sea hasta que lleguemos y le vemos la mano a la otra va a salir no antes mientras no va a salir tiene que llegar el paso el paso se aparta se pone otra vez de ultimo y viene la otra esta un poco esta un poco escaso pero vamos a jugar aquí porque hay mucho sol yo voy a las caras de muy corta corta no hay mucho sol va entonces ya saben verdad el juego así que podemos jugar vamos a jugar uno, dos, tres ¡Toma! Vamos, vamos ¡Uy! ¡Qué rato, sorrares! ¡Está bien! ¡Ay, Dios! Venga, la silla bien Es que está bien ¡Está bien! ¡Está bien, la silla! ¡Por esta, Dios mío! ¡Está bien, la silla! ¡Ay, qué rato, silla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero pobrecita! Es que yo se lo había atado a ella y ella no sintió como por irte agarrando... ¡No! ¡Es que la mamá se quedó! ¡La coja no quería dejarla abotada! ¡La tenía que recoger! ¡Y en cada quedó como media hora! ¡Pobrecita! ¡Pero no sé qué me pasó! ¡Dale! ¡No! ¡Esta es deprisa! ¡Por ir gateando! ¡Ve! ¡Ya terminamos el juego! ¡Fue un poco rápido! ¡Porque hicimos dos y dos pedazos! ¡Dos vejitas! ¡Dos! ¡Cada dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por escaso! ¡Si no que hubieran sido cinco por persona! ¡Si! ¡Por lo menos hubieran sido cinco! ¡Para que hubiera sido más largo! ¡No! 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 ¡Es que sí! ¡Sí los zapatos se hicieron un poquito! ¡Para que ustedes se deslizaron! ¡No! ¡Yo tengo muy deprisa y... ¡No! ¡No! ¡Vece! ¡A veces si pasa que uno solo se tropieza y se va de aquí! ¡Y a veces uno se... No levanto bien la pata! ¡Cocico! ¡No levanto bien la pata! ¡No! ¡No! Un accidente, ¿verdad? Pero... ¡Pero no pasó nada! a rezarle fue a la sofía no se sienta como no puede dijo el chavo pues si ella quería sentarse y ella llegando a los tiempos a ver levántese ¡corrame! aunque sea dedicado en el amor para que saliera pero es que usted entiendan, yo no quería que usted se quedara ahí y siempre la dejó de tirar y nadie vio que atrás la puerta aquella estaba cerrada entonces yo me recosté y donde me recosté se le quedara en el aire se le iba a decir no, otra caída se le había ido yo me recosté y donde se le dije venga, 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 venga el revolucionario se le quedara para entonces quedamos hasta aquí muchísimas gracias este juego salió cortito ustedes saben que uno salen cortos, otros salen largos y así va la cosa pero pues así pasa, así es la vida y cuando salen dos, pues aguantenlo porque son dos videos pero ahorita salió uno, así es de que seguimos en el próximo video ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Suscríbete! 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 Yo ahí la dejé Ya se tiene que ser bonitado